Viví algo que nunca me imaginé que fuera a vivir, la neta, o sea, aceptar este programa. Cuando me tocó cantar con ellas, yo estaba de que, no manches, o sea, estoy nerviosa, y así, porque decía, yo no soy cantante, que se compren una vida. O sea, ¿qué les voy a decir? Yo hice mi trabajo, yo estoy con la gente que lanza amor, porque... ¿qué puede pasar? Y se volvió algo inesperado, o sea, algo inesperado. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuela, y hoy estamos con la ganadora de Quién es la más cara de la última temporada, ya no me tardo más en presentar a la querida Bárbara de Regil. ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Qué gustos? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo hoy. Bueno, todos los fans de Estados Unidos muy contentos con este triunfo, pero me imagino que tú estás todavía gozando, ¿no? Porque definitivamente es algo que también lo sufriste, ¿no? Porque has contado ese peso de tu personaje de Puerco Spunk, y ahora valió la pena, ¿no? Todo ese sudor, ¿no? Y ese sufrimiento también. Literalmente, y sí valió la pena muchísimo, porque lo viví espectacular, me la pasé impresionante, viví algo que nunca me imaginé que fuera a vivir, la neta. O sea, aceptar este programa fue una buena decisión. Una buena decisión, pero aparte también sacó como varios lados que pocos conocíamos, ¿no? Por ejemplo, este de cantar y al lado de Hash, ¿cómo te sentiste con eso, no? Porque también... Yo soy fan. Y entonces cuando me tocó cantar con ellas, yo estaba de que, no manches, o sea, estoy nerviosa, y así porque decía, yo no soy cantante, pero pues ya estaba dentro de Puerco Spunk y dije, ay, ni me están viendo ya, me voy a relajar. Y bueno, incluso ellas dijeron que te descubrieron un poco por cómo agarraste el micrófono y todo eso. Pero no sabían quién era, o sea, descubrieron que lo cantaban. Exacto, pero y al final ellas hasta estaban coqueteando y todo eso. Cuéntame también. Ah, sí. Yo andaba con todo. Oye, Bárbara, pero ¿y te sorprendió cuando Marta decía que al final fue ella la que atinó? Entonces, ¿te sorprendió cuando estaba diciendo, yo pienso que es Bárbara? ¿Qué sientes cuando estás adentro y qué dicen tu nombre? Nada, pues dije ya X, o sea, aparte se tardaron todo el programa en saber que era yo, entonces dije, ay, te tardaste mucho. Fuiste también la primera mujer, Bárbara, que hizo esta dualidad, ¿no? ¿Cómo fue esa construcción de ese personaje? Sí, me dio mucha pena. Fui la primera mujer que no cantaba, o sea, que llegó al final sin cantar, sin ser cantante. ¿Cómo fue la construcción? Sí, exacto. Pues la verdad que sí me la inventé dura, o sea, me la inventé así gruesa porque dije, a ver, primero me mandaron la foto de los personajes y yo la verdad que dije, no, no quiero un personaje de mujer que me haga cintura, o sea, no. No, porque hay unos bien padres, dije, quiero algo distinto y casi, casi que me fui al área de hombres y ahí sí, este, pues ya me fui por el bendito puerco, este, y desde que lo vi y me lo probé, les dije, oigan, esto estaba pensado por un hombre, ¿verdad? Y yo, ok, ok, este, pero, pues lo construía así, o sea, no sé, todos los días pensaba, a ver, voy a hacer esto, voy a hacer esto, que, que el puerco esté enamorado de una lupita, que el puerco así, pues me la empecé a meter toda. Has mencionado que, que tenías tus dudas al principio de, si realmente todo se hacía tan hermético y, y, y si se, cómo se elegía, ¿no? A los ganadores, este, ahora que estuviste dentro, te diste cuenta de todo ese proceso, ¿no? De, ¿quiénes sabían de, de los que estén, de los cercanos a ti? ¿Quiénes sabían? ¿Tu hija? ¿Quién más? Mi, Fer, mi hija, Fer, Mar, mi mamá, y ya, yo no le dije a nadie, o sea, yo no andaba de chismosa, y ahí en el programa te cuidan muchísimo, porque realmente cuidan que no se sepa tu identidad, entonces, llegas con máscara, con una, con una como capa así de Harry Potter, o sea, sí, cuidan bastante eso, la verdad que eso sí, yo no me lo imaginaba, yo pensé que era como más cuenta, así de que, ay, si nadie sabe, no, sí, súper en serio, no, te tapan, llegas y, enseguida te suben un carrito, todo oscuro. Has, has ganado, has estado nominada a varios premios, y aparte, este, ganaste ese título de influencer, mejor influencer, influencer fitness, y todo esto. Varias. Varias, exactamente. Pero yo me imagino que este tiene algo más especial, ¿no? Este, este. No, todos han sido muy especiales, lo que pasa es que, obviamente, los demás también han sido especiales, porque, después de tanto tiempo de, eh, ganadora como mejor proteína, ganadora como, eh, en el bienestar, así, pues, es un trabajo de un año, pero que yo no lo hago pensando, voy a ganar algo, yo lo hago porque me gusta y porque así soy, pero este sí lo haces trabajando por eso. Entonces, obviamente, cuando te enteras que ganas, pues, claro que es una delicia. ¿Cuál, cuál, cuál de los participantes, cuando ya se descubrieron, te sorprendió más? Porque, lógicamente, no sabes tú tampoco quién está detrás de los, de los otros, pero Drake Bell, Mimi de Flans, este. Drake. ¿Sí? Sí. Todos se sorprendieron, yo dije, ¿what? Yo dije, ¿what? Este, todos, la verdad que todos, todos me sorprendieron, y, y todos también, también, debo aceptar que yo siempre que los veía, decía, qué gran trabajo están haciendo muchos, porque muchos sí, sí hacen un personaje, que eso es lo padre. Entonces, eso, eso me, me gustaba, o sea, que, que muchos sí se esforzaban por el personaje. Y, y realmente, este, el personaje fue el que conquistó a la gente, pero, que, 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 y hay muchos comentarios donde se enamoraron, realmente era el que, el favorito, o sea, al final, todos decían que ganara entre los dos, del, de Carlos Baute. Bueno, no sabían que era Carlos Baute, pero, pero querían que tú ganaras. También, ¿qué opinas de los que, de pronto, eh, tiran hate y todo? Tú estás ya, de alguna forma, con, preparada, con toda esa concha de, de todos los ataques que, de repente, recibes en redes, pero, ¿qué le dirías a los que no estuvieron de acuerdo con, con, con el primer lugar? Que se compren una vida. O sea, ¿qué les voy a decir? Yo hice mi trabajo, yo estoy con la gente que lanza amor, porque es amor, no con la gente que lanza odio. O sea, de repente me he topado con comentarios de, no, 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 eso es un robo, vendido. Y yo, me lo he dejado de poner, pero, ¿a quién, tú pagaste? ¿Quién robó a quién? O sea, ¿no ves que hasta porque les pongo casi un chiste de, y mi dinero? Porque, pues, no hay, no hay un premio de nada, o sea, hay un trofeo muy, muy digno, pero no hay nada, o sea, no hay que alguien de dinero. o así, dices, nada, pues tú pagaste por un voto, o sea, no entonces, el programa es muy noble el programa es muy real, el programa es muy honesto, este el programa es así, y es real que no saben quiénes son o sea, yo llegué a pasar enfrente de Juanpa toda encapuchada así, y me gritaba, ¿quién eres? o sea, nadie puede saber quién eres, entonces, sí realmente quien llega a la final es no, no, no se sabe por qué no se sabe cómo llegó llegó a la final por su personaje nada de que, es que era, porque nadie sabe quién es quién Oye, Bárbara, ¿te acuerdas de ese momento? digo, ahorita han pasado muchas cosas, series exitosas, desde Rosario Tijeras, desde Pacto de Sangre que ahorita la podemos ver en las plataformas también, y desde este triunfo de ¿quién es la máscara? pero ¿te acuerdas cuando ese video viral se hizo de sonríe, que nadie te quite tu sonrisa, todo eso? ¿qué recuerdos tienes de eso? ¿realmente te benefició, no? ese video, fuiste las primeras que se empezaron a hacer virales con ese, ese video Pues no, es que me haya beneficiado así, ahí salí súper beneficiada este, más, o sea más bien, yo no, es que no pensé en eso, o sea, yo, acuérdate que yo antes de la pandemia yo hacía clases de cardio motivacional en vivo cuando pasa la pandemia yo tenía todo el año vendido en gira por la república dando el show cuando cierra la pandemia cancelamos nosotros los shows porque los shows seguían yo me encerré desde el 17 de creo que marzo empezó, ¿no? pero me encerré mucho antes y yo cancelé todo incluso muchos dijeron ¿cómo que vas a cancelar? o sea, a ver, esto de la pandemia X no va, o sea, no es para que cancelemos shows y yo dije, cancelo porque lo mío era mucho contacto entonces, yo después dije ¿y si las doy por aquí? porque aparte mucha gente se quedó con el boleto obviamente los lugares regresaron los boletos pero con las ganas de una clase conmigo y dije, la voy a dar por redes ¿qué puede pasar? y se volvió algo inesperado o sea, algo inesperado yo podría decir que fui de las pioneras en clases en vivo porque como que eso no había los en vivos siempre los usaban para hablar y esto pero para dar una clase de, venga, levántense no, y mucha gente me habló para monetizar las clases decirme, a ver si haces un link la gente se mete y paga un peso ¿se meten 50 mil personas? al día y yo no me importa no es momento de generar hasta por un karma y conciencia ahorita es momento de aportar algo que a mí no me cuesta nada entonces yo lo hice con mucho cariño ya que de ahí se transversara y saliera un mundo de cosas pues ya eso no es mi bronca oye, Bárbara ya casi tenemos que terminar pero ¿qué te dijo tu hija? digo, ella ya sabía desde antes todo esto pero que al final ¿cómo lo compartes con ella? ¿qué te dijo? pues con ella lo comparto bien porque ella la verdad que o sea, ella no ve programas no es como de la que ay, güey ni ve mis series ni nada no le llama pero es su mamá obviamente es como de que pero pero ayer sí vio el final y sí, así que se emocionó muchísimo cuando gané muy bien, Bárbara pues algo más que quieras agregar para la gente de Estados Unidos para los hispanos que te siguen pues nada mucho amor mucho cariño y les mando todos mis besos y mis grandes este abrazos a ustedes ¿qué más sigue? estás promocionando lo de Pacto de Sangre ¿qué más estás haciendo ahorita? próximo año ya estaremos platicando nuevamente porque se estrenó una serie impresionante que hice una película que filmé también y empiezo a hacer otra serie ya nos veremos el próximo año Las Caras muy bien exacto perfecto muchísimas gracias Bárbara un gusto saludarte a ti gracias por tu tiempo